¡Vamos con las palmas! ¡Cuántos son libres en este lugar! ¡Vamos! ¡Hey! Deja la tumba y la oscuridad Da un paso adelante, no tengas temor Corre a lugares abiertos, su gracia te espera Danza ahora, eres libre, su gracia ¡Vamos! ¡Dile su espíritu! Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre En la oscuridad, su luz te guiará A la abundancia de su amor La presencia del Señor te ha hecho libre ¡Tú eres libre! ¡Somos libres! Presenta tus cargas, todo tu dolor ¡Regresa! 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 ¡Comienzo! ¡A la comunión! ¡Corre! Corre a lugares abiertos, su gracia te espera Danza ahora, eres libre, su gracia Su espíritu, su espíritu, su espíritu está aquí Eres libre, eres libre, su espíritu está aquí ¡Gresa! 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 Eres libre de la oscuridad ¡Gresa! 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 Es libre de la oscuridad La abundancia de su amor ¡Gresa! La presencia del Señor te ha hecho libre ¡Gresa! 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 Son rotas en el nombre de Jesús Amén Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús Por su amor completo soy en el nombre de Jesús Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús Por su amor completo soy en el nombre de Jesús Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús Por su amor completo soy en el nombre de Jesús ¡Vamos un grito de jubile! Su espíritu está aquí, eres libre Eres libre, su espíritu está aquí Eres libre, eres libre, de la oscuridad Y su luz te te hará Habrá abundancia de su amor La presencia, presencia del Señor te ha hecho libre Tú eres libre, tú eres libre Su gracia, su gracia Vamos dile danza Danza ahora eres libre, su gracia te espera Danza ahora eres libre, su gracia Danza ahora eres libre, su gracia te espera Danza ahora eres libre, su gracia te espera Danza ahora eres libre, su gracia, su espíritu Su Espíritu está aquí, eres libre, eres libre Su Espíritu está aquí, eres libre, eres libre Eres en la oscuridad, Jesús despegará A la bondancia de su amor, la presencia del Señor Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre, tú eres libre ¡Vamos más alto, más alto! ¡Ay, yeah!